lo último que vimos que era que te daban dos puntos la recta hace un poco más baloncesto cada vez que metes te dan dos puntos y te dan tres puntos que ha metido de mulejo y que hago te dan dos puntos a mal al S, Carmen estos dos y hay que decir la recta que pasa por esos dos puntos ¿cómo era? se hacía el triángulo, ¿no? se hacía el triángulo así y contaba ¿cuántos había de aquí? aquí habría uno, dos y tres y esa era la pendiente que la llamamos M, ¿no? era dos no, no tres aquí y aquí sería uno, dos, tres, cuatro tres, cuarto como es creciente es positivo, ¿vale? si fuera para abajo tendría que poner un menos y ahora hay que sacar la N ¿y qué hacemos para sacar la N? tiene que hacer el truco muy bien primero voy a poner el punto, ¿vale? por ejemplo a este le voy a llamar a voy a poner el punto que sería el uno, dos, tres y subo dos el tres, dos ¿vale? y ahora ponía I igual a MX más N I esto es X y esto es I pues I que es dos es igual a M que es tres cuartos por X que es tres más N tenéis que aprender a manejar bien las fracciones que tengo alumnas de segundo bachillerato que se asustan cuando ven fracciones eso no puede ser no saben operar con ellas tienen que ir a la calculadora no esto sería tres por tres, nueve cuartos más N y N sería dos menos nueve cuartos y eso os enseñé un truco una vez que era cuatro por dos o menos nueve menos un cuarto entonces la ecuación de la recta sería tres cuartos de X menos un cuarto ¡hala! ¡ahui! y ahora quiero que me hagáis estas cuatro imaginaos que estáis en un examen y no tenéis casi tiempo ¡chanchan! hay que entrenarse ¡ay no! ¿a cuántos? ¿eh? ¿cuántos? a doce ¿ya te queda uno menos para ir a la cárcel? ¿eh? hay que entrenarse a la cárcel ¿eh? no hombre con diecisos pero ya le quedo uno menos y ahí no el año pasado lo hubiera metido en la cárcel ya este no el año pasado sí ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿eh? no hombre ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? no hombre ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? ¿se ven los puntos que son desde ahí o no? me lo voy a poner igualmente este sería el menos 2 menos 3 y este es el 1, 4 estas son a mala leche a mala idea que den fracciones ustedes pensad que realmente yo si quiero fastidiaros la vida más tarde aquí entramos como lindos cabreados no yo ni saluda ni nada no me ha gustado nada esa respuesta próximo día al que te hago salir entra bien lo que has escuchado yo te vi un reportaje donde yo era muy rico